¿Ojundiste? Yo buscaba allí, te dije que cuando estuvimos en un concurso de risas, yo me he pensado que no hace malas años, estaba buscando por nada, pero ya estaba buscando por casa. Por nada, hay problemas en la vida. ¿Qué problema es? ¿Hace muchos años con la música? Sí, hay uno de los discos que está ahí 70 años con el bandoneo. ¿El bandoneo? ¿Otro tipo de instrumentos? No, pero no me gustó nunca porque no quería mezclar. Especializarse en uno y quedarse. Mi hermano tocaba en la cuerda. Mi hermana cantaba. Somos 12 hermanos. En la tierra de Carlos Miguel Jiménez. Dentro de los 12 salimos 3 hermanos. Mi papá tocaba la guitarra. Bandónica se llamaba un instrumento diatónico. Es igual que el acordeón verdulera. Perfecto. ¿Suscríbete? El mismo. El mismo. Solamente el bandónica tiene el molde del bandoneo. cuadrado. Exacto. El otro tenía que poner el colgado por el centro. Así es. Lo pegaba a piano. A acordeón. No, a botón. A botón. A botón se le dice el bandoneón. El inventor del bandoneón se llamaba van. Alemán. Y de ahí procede. Un. No, no, no. El saber no ocupa lugares. Pero el que sabe. Sí ocupa. A la pregunta no trasunta ni despunta la sapiencia ni el producto de la ciencia ni el producto de la ciencia. Y por lo que se me pregunta. Ayer vamos. Impólito. Siempre tienen en duda de hija. Ahora tiene un material. Una obra. Ojetada. De no sé cuánto. Pequeña. Ayer que siempre. Ojaí. Continúa. Y a la musucaria. Ya que. Bueno. Ayer. 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 Amigo Viedo. Hija. Había de Paraguay. Sí. Y tetano la che readeru. Que ya los años nos dejó. Pero. Como te dije nacimos en la Argentina. Somos tres hermanos. Dos de los cuales están integrando el grupo de los Alfonsos. Decladista y majista. Entonces la mayor, ¿verdad? Están dando. Pero vinieron todos en familia a quedarse acá o de Andela. No, no, no. Así se dio con muchos paraguayos ya la caída de la en la ciudad de Guadalajara. Voy a escuchar este material de Noemí Oviedo con Catalino Barbueño.